Ustedes me conocen a mi verdad, ustedes me conocen desde chiquito a mi y me han visto crecer a mi verdad No claro, por eso te llamé a ti de primero Ustedes saben que yo no soy como los dominicanos de aquí, como nosotros dominicanos de aquí Ellos me han dado mi respeto desde chiquito hasta el día de hoy ¿Y cómo soy dominicano de aquí? ¿Cómo solo? Que me vas a sacar un 31 Que me vas a sacar un 31 por 50 euros y 4 capirinhas Pero como solo Oye, oye Una vez más, sin control RD activo, la gente que han seguido apoyando No, no, no La gente que han seguido apoyando, que se están suscribiendo, lo que están compartiendo y por ahí Que realmente no ha llenado mucho de satisfacción El apoyo que nos están dando Pero darle una mencionadita para la gente de los que apoyan Porque siempre lo dejan para ahí Ahí está Lady ¿Quién? Lady 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 Ramón Ramón de Nueva York Ita Icañe en Nueva York Ita Cesarín 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 Son mucha gente Son mucha gente Vamos a tener que preparar un video así Una lista Sí Para que no hayan el video Una vaina Ya tú sabes Vamos hoy con una broma Sabes que nosotros vamos a estar viendo con este y haciendo brome Haciendo lo que sea Vamos a cogerme en el cobro Vamos a llamar uno de los Vamos a llamar Oye, oye, oye Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar uno de los De los De los artistas Vamos a hacer la cosa Vamos a llamar Que yo tengo una fiesta para el 31 O para enero Para cuando varon Porque como tanto cerrado Para que no puedan creer Porque después no van a creer Y que fiesta Vamos a pedir el precio de la fiesta Lo que vamos a hacer Que no la vamos a tener por el suelo Lo vamos a poner como minimizando A ver que pasa O sea Pero solamente brome Claro Porque hay que vamos a llamar Es muy, muy bueno Lo vamos a darle A quien tú quieres llamar No, pero vamos a decir No, hombre Porque la gente sepa Vamos a llamar Franklin Verroba Por ahí va a ver una foto De la de aquí Es un ¿Quién va a hablar con él? Tú, tú 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 Tú, tú, tú Tú, 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 tú Un exponente demasiado duro De aquí Y se ha ido lejos Haciendo buena diligencia Y el área Y por ahí Hello Hey, dime a ver Franklin Verroba ¿Qué es lo que? Tranquilo ¿Estás perdido tú? ¿Qué es lo que? No, perdido No, tú sabes Trabajando, trabajando Ya Y a presentar toda la familia Está floja la vaina Con esta vaina de virus Y está jodiendo Imagínate Bueno, la situación Están viendo perdonas Bueno Es verdad Pero está mortivo Está mortivo Para eso te estoy llamando Yo a ver Que coño Pues la vaina está mala A ver si hacía algo Y 31 O si se puede A ver si abren Nos dan un chancecito Para hacer una fiestecita ¿Qué tú dices? No, suena bacano Pero y Espérate Pero una fiestecita Tú sabes Clandestina Porque La cosa no puede ser ilegal Ahora Porque no No trancan No trancan Ah, pero y tú tienes Lo contaste ¿Y cómo tú te imaginas Eso? Eh, ¿cómo? Y tú tienes Lo contaste ¿Y cómo Y cómo ¿Cómo tú te imaginas Eso? ¿Cómo ¿Cómo es la vuelta? No, yo voy a meter Una fiestecita Para el 31 Para que no le entre El año 1 Aburrido en la casa Tú sabes Y pensé Ponerte a cantar A ti Hace agua Y un coro Ya no Pero primero Dije Déjame llamar a Franklin A ver cuánto Cuánto me quita Por esa fiestecita A ver qué es lo que Dime ¿Cuánto tú me vas a quitar? Bueno Tú sabes que la vaina Está dura ahora No, está dura para todo el mundo Está dura Está dura para todo el mundo No, eso sí Está dura, dura Espera, dame un segundo Está bien Dale, dale Tranquilo Ok Ya, yo estoy aquí Yo estoy aquí con los muchachos También que estamos organizando Las fiestas A Neudi Y a Mauri Estamos en eso Estamos aquí planeando A ver si Estamos jodidos Digo, yo soy DJ Que estoy jodido Que está todo cerrado aquí ¿Cuánta gente esperan? ¿Cuánta gente esperan? No Nosotros Nosotros Realmente no estamos O sea El salón Que estamos por conseguir Se puede Entrar Pueden introducirse Podemos entrar Por lo menos 150 personas Manteniendo la distancia Por eso Y Y tú sabes que eso Tenemos que cuidarnos Por ahí también Tú sabes Va a ser clandestino Pero nos vamos a cuidar En esa parte Francisco Que no Dejete mareando Y que diga Continuamos a cobrar Porque Danos el precio Danos el precio Para negociar Cuidado con eso ¿Cómo? Cuidado con eso Porque 150 personas ¿No me entienden? No, pero no van a entrar todas El local Es de 150 personas Pero Algunas 50 60 personas Van a poder entrar Ok Ok Ya Entonces Entonces Nosotros Queremos saber En qué precio Tú andas Realmente Porque Queremos Que nos ayude Y también Nosotros Ayudarte También Porque van a ver Gente importante Tú sabes Van a ver Mucha gente Que van a estar Transmitiendo En vivo Un socio No sé si tú Lo conoces Le dicen Johnny Que siempre está Haciendo live En facebook Ahí te va a ver Todo inmundazo Porque Johnny Ni graba Hasta la sonrisa Y para que te conozcan Porque como a ti Nadie te conoce Tú sabes No, pero esperate Si le estamos llamando Por algo Danos el precio Danos el precio Pero a Francisco Lo conocen como dirigente El viejo Al que se realiza Tú verá Ahorita vienes a cobrar 5 mil euros No, claro Cuánto Tú no vas a cobrar Bueno Tú sabes Que estamos hablando Del 31 31 Es una fecha Tú sabes Que uno normalmente Está con la familia Sí, pero tú Sí, pero como está La vaina muerta Ahora Imagínate No, muerta No, porque yo la voy a despertar Como que un dicho No, eso sí Eso sí Él va a despertar A 10 gente que ahí tiene Anel Pero Déjame a ese muchacho Tranquilo No, me voy a atacar a Francisco Deja que me dé precio Primero Después que me dé precio Yo A ver qué es lo que Él se ríe Porque él sabe Que es verdad Lo que estoy diciendo Eso es lo que me interesa El precio 31 31 Como yo le había dicho Es una fecha Que normalmente Está en la casa Con una familia Y usted me va a hacer salir Y eso Para Tener como A neudo y bici Que son dientes Bueno Vamos a ponerle 12 Pero De precio De precio Sabe El manejador Ahí va Ahí es que no me gusta Dejera Siempre le quieren A uno con la de mi Te estamos llamando Directamente Que es manejador Ah, pero tú tienes manejador Claro No, ahorita tienes Tu contrato con la Sony Ahorita dices tú Que tiene un contrato Con la Sony Y que no puede Deja el mareo Francisco Cuidando el precio Para saber Que es lo que No, pero diganme Ustedes No, porque El artista eres tú Imagínate Nosotros somos Organizadores Lo que no tiene que Dar el precio Eres tú Oye 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 Lo que vamos a hacer Porque Oye Lo que vamos a hacer Porque yo sé También Que Que Los artistas Tienen que cuidar Eso Porque un ejemplo Tú tienes Tu manejador Tú no vas a querer Decir Cuánto se está Cobrando Y eso Pero Nosotros Estamos a ofrecer De nuestra parte No, no ofreca Francisco Dame el precio Francisco Déjame el precio Porque yo quiero saber El precio Dime No, pero si Tenemos dos horas Hablando Porque es el precio Que yo quiero saber Yo no he dicho Nada Una fiesta Que tú estás Muy agrio Entonces lo que vamos Hacer Llamar No, no Si él quiere Entonces nosotros Llamamos a otro Pero ellos hay más Llamamos a Marimba Llamamos a Pedro Pero está Que son tres veces Más duro que No 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 Déjame Francisco El que sabe De la fiesta Soy yo Porque DJ soy yo No te lleve de este Dime el precio No, de verdad Que precio Precio Para eso Tú tuvieras que llamar A Jordan Abreo ¿Ve? A Jordan Abreo No te voy a decir No te voy a decir Porque es que es Oye El viento de Jordan Para esta fiesta Porque esta fiesta Así que la fiesta Está bien, está bien ¿Cuánto tú quieres? Dime ¿Cuánto tú cobras? Bueno Déjenme Déjenme un minuto Déjenme un minuto Ay, déjela Ay, déjela No, oye Oye lo que vamos a hacer Oye lo que vamos a hacer Porque ya nosotros Porque estamos hablando De un 31 Porque estamos hablando Sí, pero Tú dime Dime ya Tú Tú ya lo conocemos ¿De cuándo? Tú no vas a venir No, yo le voy a hacer Una pregunta Más o menos Más o menos Tú crees que andes Por encima de los 4.000 O de los 5.000 No, pero ve acá Un ejemplo Es para saber Espérate Pues Romero ¿Cómo? Es Romero No, loco No, no es tan alto Tampoco, no Pero Francisco, ¿no te importa Cantar el Puedo Cuba Libre? ¿Y ahora? Diablo, Manuel No, pero no sé Que 4.000 Este hombre está No, pero es para ver Porque es que está Que es un manejador Y me asustó Y que es un manejador Yo como presidente Y que soy realmente Quien está preparando el evento Francisco, vete de precios Ya, no digas nada Tú te vamos a dar 50 euros Y 4 caipirinhas Pero ve acá Loco Y esta falta de respeto Ah, pero tú ¿Cuántas caipirinhas? 4 caipirinhas 4 ¿De ahí va a salir Como un ruedo? Pero entonces ¿Y por qué tú le ofreciste 3 a los otros? Y 2 y 1 Porque Francisco Está más pegado No, espérate Y quiero ayudarlo Yo lo quiero ayudar 4 caipirinhas Pero ve acá Yo voy a salir de mi casa A beberme 4 caipirinhas En una fiesta Que ni me interesa Loco Pero tú nunca te voy a 4 caipirinhas Loco, pero son 4 caipirinhas Ni 80 es 80 es 50 50, loco Ay, para 80 No, pero legal ahora Ustedes están muy rento, loco Ustedes me van a estar con 31 de mi casa Donde yo voy a estar con mi familia Para invitarme a una fiesta Donde me van a dar 50 euros y 4 caipirinhas Bueno, es que tú Está bien 5 caipirinhas No, 4, 4 Porque es como dice Nelly y Francisco Dómalo conocen 10 gente Ah, ahora sí ¿Qué tal? Ahorita tú estás hablando Y que es que Ahorita yo lo estaba defendiendo Pero ya me hizo encojón Dica que no Oye, lo que vamos a hacer Oye, lo que vamos a hacer Porque este, hermano, ese pasa Te vamos a dar 50 euros 4 caipirinhas Y un pica pollo No, que olvidaste de los 50 euros, hermano Ah, por las 4 caipirinhas Por las 4 caipirinhas Ah, por las 4 caipirinhas ¿Cómo te dijiste que te olvidaste de los 50 euros? No, no Ahora, Francisco ¿Qué te ofrece? ¿Qué te ofrece en un show? Dime ¿Cuántos temas tiene Francisco? ¿Tiene como una canción? Tú ves como son esta gente Uno trata de llamarlo Ayudarlo Para ayudarle Y mira con lo que vienen ahora Sí No, pero la va a encontrar Pero fueron Pero con esas Es más, está bien 4 caipirinhas 50 euros Y te voy a dar lo de Ivo Lo de Luve Lo de Luve A mí no me sacan 4 caipirinhas Un 31 de mi casa 4 caipirinhas Y la bendita Porque iba a decir una mala palabra Pero Y la amistad ¿Dónde está entonces? Dime La consideración La consideración No, te están dando 50 euros 4 caipirinhas Y la vaina de Luve Para que te vaya tranquilo Para tu casa ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer ahora? ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer con usted? No, porque llaman a otra gente Muchísimos chistes Como ustedes dicen Sí, Francisco Pero tú sabes lo que yo voy a hacer ahora? Cuando yo vaya a poner un tema de ustedes Ustedes me van a tener que pagar a mí Porque ustedes no me pagan Y yo lo pongo gratis Cuando tú pongas un tema de Francisco Yo te voy a explotar la vaina de la música Tú verás Cuando tú priven también No, no, no ¿Van a empezar a cobrarle a ustedes también? No, no, no Ustedes Yo te consideraba otra persona, Neu De verdad que yo te consideraba otra persona Pero es que también tú, loco Es que también Porque te están pidiendo una ayuda No hay nada, loco Y tú ¿Cuánto que tú quieres cobrar? Está bien Con precio Ustedes no me dejaron ni hablar Ustedes fueron lo que le dijeron Dije que 50 euros y 4 caipirinhas Ah, pero yo te estoy preguntando el precio Desde que empezamos a hablar Y tú no me dices nada Porque yo te dije Y yo te dije así Yo te dije así Porque tú no puedes botar Más de ahí Mira, hombre Suéltame el manda Suéltame el manda, loco No, no Entonces, ¿cuándo? Dime, dime ¿Tú tienes? ¿Eh? Se quillo, loco Se quillo Se quillo Se quillo Vamos a llamarlo Pero, espera, espera Antes de llamarlo Hay que No, hay que llamarlo otra vez, loco Vamos a brasileir, comando Vamos a brasileir, vamos a brasileir No, él sabe, él va a ver Vamos a llamarlo Vamos a decir Que tal, que lo pensábamos Que hicimos una reunión Que lo vamos a decir No le quiero tirar de duro a Francisco Porque yo estoy loco Porque tiene el padre No, eso no es nada, loco Tírale, que va a saber Si ese cabrón me va a ver Dímelo a mí, ven No, no, dale, dale Márcale, márcale, márcale Hombre, Dios, que no tengo tiempo Francisco, no, no, espérate ¿Qué pensaste de lo que te dije? ¿Va o no va? Loco, pero yo ahora mismo te colgué Te dije que no me jodieras Pero, pero, ahí es que a mí me quillan, loco Porque se cogen un aceitico y una baña Y empiezan a estar tomando llamada, loco Pero, ¿y cuál es el aceitico? Dime, ¿cuál es el aceitico? Claro, Francisco, es que, oye, ¿te puedo decir una cosa, Francisco? Chica mía, y no puedo comer No, pero... Ustedes me conocen a mí, ¿verdad? Ustedes me conocen desde chiquito a mí Y me han visto crecer a mí, ¿verdad? No, claro, por eso te llamé a ti de primero Ustedes saben, ustedes saben Que yo no soy como los dominicanos de aquí Como los otros dominicanos de aquí, ¿verdad? Que yo me da un pecado desde chiquito hasta el día de hoy ¿Y cómo soy los dominicanos de aquí? ¿Cómo son los... Que me va a sacar un 31 Que me va a sacar un 31 Por 50 euros y 4 capirinhas Pero, ¿cómo solo...? Francisco, oye, oye De gratis pudieras salir Porque de la única forma Que la mujer te deja salir así Si tú vas a cantar No, es verdad que yo te considero Otra persona, Emanuel Es verdad que... Pero, déjame hacerle una pregunta, loco Francis, Franklin ¿Cómo son los dominicanos de aquí? Que tú dices que los dominicanos de aquí Que tú no eres como los dominicanos de aquí Así, como tú... Como tú lo... Como él dijo 50 euros y 4 capirinhas Ah, pero... Pero, espérate, oye A Pedro le estamos dando 500 euros Y tú no puedes... Se más caro que Pedro No ¿Por qué no llaman a Pedro entonces? Pero ella está... Ella está contratada por 500 Pero tú no puedes... Tú vales menos que Pedro Ah, entonces Pedro está contratado por 500 A mí me quieren dar 50 euros y 4 capirinhas Pero vean... Pero que Pedro... Pero que Pedro... Pero que Pedro tiene un respetorio, mi hermano Pero él tiene un respetorio como de 17 canciones Él puede tener un millón de canciones Pero las canciones de él y las canciones mías Son muy diferentes Ah, ya, ya, eso sí, eso sí Disco tiene de diferentes No son canciones Son canciones, loco Canciones son... Oye, tú no puedes... Tú no puedes... Ay, María Tere... Oye... Vamos a dejarlo así, Francisco Entonces, 60 euros y una caipirinha Exactamente Vamos a darle los 60 ya Porque tú no quieres caipirinha, tú dijiste No, porque yo no canto por 50 euros 60 son 60 60 Te pusimos 60 ya Pero vean acá Estamos en el tiempo del Dorado, eh No, pero en el Dorado no No, en el Dorado yo te había dado 20 No, en el Dorado cantaba de gratis Yo no me puedo Ah, bueno, oye Ahora quiero conquistar Ya Porque hizo un video Porque hizo un video Yo estaba, mira, yo estaba positivo Yo me levanté bacano Estuve aquí Pero, loco Esta llamada de verdad Que me sacó de quicio Pero, bárbaro Es para ayudarte Es para ayudarte, loco No, bárbaro no, mano Porque ustedes se pasan Está bien Está bien, Pedro Pedro, está, oye Te vamos a dar 70, Pedro No, bro Vamos a dar... No, no, vamos a dar... No, no Esa es... Frank Esa es Frank Esa es Frank Esa es Frank Frank y Berroa, loco Esa es Frank Frank y Berroa Ni el nombre Ah, yo pensaba que era Pedro Está Ey Francisco, oye Francisco Te tenemos una noticia, loco Ya, la última oferta Dásela tú Te tenemos una noticia Tú Tú has escuchado Tú has escuchado Mencionar el nombre de Sin Control RD Estos tigres Que andan Haciendo la boca A ti nunca te ves relajado Francisco Es que estamos aburridos Que nos llevamos a hacer Imagínate Alguien que molestase, loco Pedro Pedro, Pedro Esto es la verdad Que sí Pedro, Pedro Ey Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú te estabas imaginando La ropa Que te iba a poner 31 No, pero de verdad ¿Cuánto es que tú quieres, loco? Que tenemos No, loco Esperamos Y que es real, real, real No, Francisco es de los buenos Tiene mucho talento Sigue para adelante Mira, Francisco es tan bueno Que ni precio me quería dar Es que no me cobro a mí Yo sé que me lo iba a hacer De gratis No, fue la otra Así que ya tú sabes Ya Yo te contigo De alguna persona más 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 gente ¿Dónde? ¿Dónde te puede? No, Francisco Por eso no prometas No, no, nada Yo no quería Fue esta dos Que me obligaron Ah, sí Y fue el que vino con él Yo dije No, Francisco es de los míos Francisco, ¿Dónde te puede la gente Ubicar en la plataforma Y eso Para que puedan escuchar Tu trabajo Bueno Todas las plataformas Estamos activos Spotify, Franky Berroa Instagram, Franky Berroa Siempre con mi nombre Me pueden encontrar Ya Ya Todas las plataformas digitales Apple Music ¿Qué es lo nuevo ¿Qué es lo nuevo Que viene ahora? Bueno Tengo muchos planes Para el año que viene Porque lamentablemente Este año es ya Sí No voy a Este año Este año se fue a pique Ya Imagínate Sí, sí Ya, pues entonces Oye, oye Déjalo ahí Que cuando pase esta pandemia Te vamos a una entrevista Heavy, bacana De la que nosotros Sabemos Eso le iba a decir Que ya cuando Cuando Ya Para que tú no hable bien De tu proyecto Y tu De tu inicio Y todas tus cosas Que fue realizado Que fue realizado Sí, sí, lo escuchamos Está duro Está duro Yo le voy a dejar Le voy a dejar por aquí El link Para que vayan directo A su canal de YouTube Y puedan darle seguimiento A la música Le voy a dejar Todas las informaciones Pues ya sabes Así que No sé Nada personal No tenemos contacto Ya tú sabes No te maquilles No, no Usted me hicieron Que ya Pero ya me va a dejar Ya se te va a dejar Loco Pero fue una broma Y que 54 Pero no la va a coger La camperiña Yo la cojo Oye Usted me la brindan Cuando yo vaya a la entrevista Ah, está bien Ah, sí, está bien Está bien Ya tú sabes Entonces Ahí no en camperiñamos Entonces Ya tú sabes Entonces hablamos Te cuido por ahí Ok, muchas gracias Entonces Que va a ser buena Gracias Igual Una broma más Ya ustedes saben Sin control RD Estamos locos Así que Prepárense Que vamos a dar Se está vaquillado Está vaquillado Francisco Ustedes son un hombre Y tú de fresco Dije que no lo conoce nadie Yo le dije Die gente Está bien Die gente Más o menos Te conoce Yo le dije Dos Está bien No, pero Francisco Apoyen a Francisco Franklin Berroa Les voy a dejar por ahí La etiqueta Para que vayan directo Ya ustedes saben Esto fue Sin control RD Y a la boca Dije que la gente Fíjole